La Noticia Intercontinental Radio En este instante nos llega una noticia de última hora desde un lugar muy próximo a nosotros, Trenton, Nueva Jersey. Comunica que a las 8.50 horas de la tarde, un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito, ha caído en una granja de las cercanías de Grubers Mill, Nueva Jersey, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor fue visible en un radio de cientos de kilómetros y el ruido del impacto se oyó en sentido norte hasta la ciudad de Elizabeth. Les comunicamos que nuestro reportero Carl Phillips ya se dirige con la unidad móvil al lugar del suceso para facilitarnos más información tan pronto como pueda llegar desde Princeton. Entre tanto, vamos a unos breves mensajes de nuestros patrocinadores y enseguida volvemos con ustedes para seguir informando. Estoy encantado. Ya no siento indigestión. Con sal de uvas picot me siento aliviado. Burbujitas, burbujitas, burbujitas. De la sal de uvas picot. Cuando alguien tiene... Mal indigestión. Alistando burbujitas en acción. Atención, interrumpimos los mensajes porque estamos ya en Grubers Mill, Nueva Jersey. Señoras y señores, les habla Carl Phillips desde la granja Wilmot en Grubers Mill, Nueva Jersey. El objeto que ha caído mide aproximadamente unos 30 metros. El metal de la cubierta es como... Bueno, tampoco he visto nada parecido en toda mi vida. Su color es algo así como blanco amarillento. Algunos cuyos se están empujando para acercarse. A pesar de los esfuerzos de la policía que tiene acordonada toda la zona, la gente se está colocando precisamente delante de mí y no me dejan ver nada. ¿Dijeron ustedes hacer el favor de echarse a un lado, por favor? Hagan favor, hagan... Agente, ayúdeme. Echense a un lado. ¡Apartense! Solo puede pasar la prensa. Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. ¡Un momento! Alguien se desliza hacia afuera por el hueco de la cabeza del objeto. Alguien o algo, me parece apreciar que una cosa intenta asomarse fuera de este negro agujero. Aparecen ahora dos discos luminosos. Creo que nos miran. ¿Serán ojos? Pudieran ser de una cara. Pudieran ser de... ¡Dios santo! Algo se arrastra como serpenteando fuera de las sombras. Parece una serpiente grisácea. Ahora otra más. Y otra y otra. ¡No! Realmente son tentáculos. Ahora lo veo mejor. Es una criatura grande, mayor que un oso. Su cuerpo es muy brillante. Pero... Esa cabeza... Es... Es algo indescriptible. Apenas puedo aguantar sin salir corriendo. Los ojos de este extraño ser son negros y brillan como los de una culebra. La boca tiene forma de un V por la que cuelga una repugnante saliva. Este monstruo tiene dificultad para moverse y parece que es un enorme espeso a la plaza. ¿Tal vez será la fuerza de nuestra gravedad? ¡Atención! Ahora el vicio se está levantando. La gente se echa hacia atrás. Esta es la más increíble experiencia que apenas puedo encontrar palabras. Al mismo tiempo que les hablo, me estoy moviendo, mirando el largo cable de mi micrófono de mano. Disculpen. Hay que hacer un alto en la conexión porque la policía no está apartando. Voy a una posición más segura. Por favor, mantengan la sintonía. Atención compañeros. Les pido más enseguida. Regresamos de nuevo a Grover's Mill con nuestro reportero Carl Phillips. Adelante compañero. Señoras y señores, ¿se me oye? Repito. Señoras y señores, aquí estoy. Esperen. Algo ocurre. Atención. Una forma encorvada se levanta del hoyo. Me parece distinguir algo parecido a un fino rayo de luz dirigido contra una especie de espejo. ¿Qué es esto? Un chorro de llamas salta desde ese espejo sobre la gente que empieza a correr. Las personas están cayendo al suelo. Dios mío, todos se están abrazando. Todo el campo está comenzando a arder. Los árboles, las granjas, los depósitos de combustible de los automóviles. El fuego se tiende por todas partes. Mínate aquí. Lo tengo prácticamente encima. Atención compañeros, tengo que... Señoras y señores, por causas que se nos escapan, no podemos continuar transmitiendo para ustedes de The Grover's Mill. La guerra de los mundos de Orson Welles Locutor uno, Andrea Viridiana Casas Ramos Locutor dos, Aideyanín Carvajal Román Como Carl Phillips, Alan Roberto del Moral Medina Policía, Kefren Mejía García Ciudadanos, Hernández Ramírez Melisa y Miranda López Paula Jimena Adaptación, producción, dirección y edición Kefren Mejía Entrega de Radio Equipo 1 Carvajal Román Aideyanín Casas Ramos Andrea Viridiana Del Moral Medina, Alan Roberto Hernández Ramírez Melisa Mejía García Kefren Miranda López Paula Jimena Responsable de proyecto Kefren Mejía García Kefren Mejía García San Juan Tejando Mejía García Tejando Mejía García Tejando Mejía García Tejando Mejía García